¿Qué equipo metiste aquí en este evento, mi amigo? Bueno, mira, pues el día de hoy nada más metimos lo que son seis bajos, cuatro serving vega, dos turbos Cuéntame, de bocinas, ¿qué bocinas metes en tus bajos, mi amigo? En los bajos, pues la verdad, traemos... ¿Y en los medios? En los medios traemos una bocina que nos la recomendó Pizgamig ¿Y de amplificación, periferia, qué es lo que... qué aparatos tienes, mi amigo? Cuéntanos En la amplificación traemos para el bajo lo que es un SEA en periferia Traemos una consola viejísima, una Sony japonesa Traemos en la cabina lo que es la Denon 800 Y la magia, la que nos ajustó el DJ Pizga, un procesador de audio marca alto Pues vienes de una escuela, vienes de otro sonido Pero se ve que tienes una gran experiencia No obstante, no tienes... no cuentas con el equipo grande Pero tienes una experiencia que es lo más... lo más importante Una gran experiencia y el sonido poco a poco se va haciendo Antes que nada, mi amigo, pues cuenta tú cómo te sientes Tú si eres un sonido pequeño, pues tienes una gran experiencia Pues sí, como dices tú, tenemos toda la experiencia de haber trabajado Con un sonido de aquí de Catepec, pero... Pues mis amigos, continuamos con todos ustedes aquí Amigos, tu gran amigo DJ Pizga Bueno pues, seguimos celebrando el evento de la Iglesia de Monte Carmelo Hoy aquí en Luis Donaldo Colosio Y bueno, pues les había comentado hace rato que entrevistamos a Sonido Imaginación Y ahora tenemos la presencia de mi compadre Sonido Nada más y nada menos, Sonido Guerrero para todos ustedes Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, unas palabras al público de DJ Pizga Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, noches, días a la hora que ven este video Y gracias al amigo Pizga por seguirnos apoyando en este ambiente de los sonidos Pues mis amigos, continuamos hoy Bueno, pues aquí la presencia del amigo Oscar Sonido Guerrero Antes que nada, mi amigo, ¿qué equipo metiste aquí en este evento, mi amigo? Bueno mira, pues el día de hoy nada más metimos lo que son seis bajos Cuatro Servin Vega, dos turbos Y cuatro Minimeyer Es lo que metimos el día de hoy aquí en este evento ¿Con cuánto equipo de audio cuenta Sonido Guerrero? Bueno, en la actualidad ya contamos con ocho bajos y lo que son diez medios Diez medios Pues amigos, para todos ustedes, el gran equipo de audio Y amigo, pues cuéntame de bocinas, ¿qué bocinas metes en tus bajos, amigo? En los bajos, pues la verdad traemos chile, mola y pozole Lo que se va llegando es lo que vamos metiendo ¿Y en los medios? En los medios traemos una bocina que nos la recomendó Pizga Mix, la JZG Es la que traemos en los medios Es la que dice en el video de JZG Exactamente, a ver si nos dan una promoción, ¿verdad? Bueno amigos, y bueno pues Y de amplificación, periferia, ¿qué es lo que? ¿Qué aparatos tienes, mi amigo? En la amplificación traemos para el bajo lo que es un CA9 Para los medios un Backstage Pro 20 En los aguditos igual un Backstage, un MX4 Eso es lo que traemos en la amplificación En periferia traemos una consola viejísima, una Sony japonesa Traemos en la cabina lo que es la Denon 800 El reproductor Denon, el 2600 Y la magia, la que nos ajustó el DJ Pizga Un procesador de audio marca alto Pero mis amigos, ahorita aquí estás lo que es alternando Con su imaginación Cuéntanos, ¿cómo te va con su imaginación? ¿Cómo ve su equipo? Y bueno pues, las cosas como son, mi amigo Bueno pues, imaginación es un amigo de muchísimos, muchísimos años Donde nos conocemos, él sabe la historia de un servidor Yo sé su historia Y tenemos una amistad fuera del sonido Una amistad muy chingona Y su audio, después de que él era un monstruo Ahorita ya tiene un poquito por causas Bueno, desconocemos las causas para no entrar en controversia Pero ahorita con lo que trae suena muy bien Sabemos que trae calidad en su audio Y así le está echando ganas Pues más que nada el amigo Guerrero Pues un sonido que ya está sobresaliendo ¿Cómo se llama donde vive este amigo? Donde vivimos es la colonia Ampliación 19 de Septiembre Pegadito a la central de Abastos De ahí somos Y bueno pues, sonido Guerrero ¿Qué está ofreciendo a lo que es el público actualmente? Pues lo que traemos que son este ocho bajos y los medios Iluminación, unas cabecitas móviles Y la iluminación que todos traemos Eso es lo que traemos en la actualidad Veo que ahorita tú tienes una gran experiencia Tú pues vienes de una escuela Vienes de otro sonido Pero se ve que tienes una gran experiencia No obstante no tienes No cuentas con el equipo grande Pero tienes una experiencia Que es lo más Lo más importante Una gran experiencia Y el sonido poco a poco se va haciendo Antes que nada mi amigo Pues cuenta tú ¿Cómo te sientes? Tú ser un sonido pequeño Pues tienes una gran experiencia Pues sí, como dices tú Tenemos toda la experiencia De haber trabajado Con un sonido de aquí de Catepec Pero Pues ahora lo estamos haciendo Ya de una forma independiente Y iniciando con el equipo desde abajo Tú lo viste cuando fuiste la primera vez No teníamos lo que tenemos ahora Rentábamos amplificación Rentábamos cualquier cosita Ahorita afortunadamente Gracias a la difusión que nos ha dado DJ Spirga Nos está saliendo algo de chamba Y ahora sí que el sonido Ya se le está metiendo un poquito más Pues más que nada Para comentar al público Que pues Sonido Guerrero Es una persona La cual ya tiene Ya cuenta con la experiencia Que es lo más importante Desgraciadamente Mi amigo Guerrero Hay sonidos grandes Con un gran equipo Pero no cuentan con algo muy importante Que es la experiencia Tú tienes la experiencia Quizá no tienes la infraestructura Como los demás sonidos Pero con la experiencia Y saber trabajar tu equipo Es más que suficiente Y eso le está dando garantía al público Pues para que Pues acuda a Sonido Guerrero Y bueno pues ¿Qué accesibilidad tiene el público Para poder contratar Pues los servicios de Sonido Guerrero? Pues ahora sí que la accesibilidad Es toda, toda la del mundo Nos presentamos con nuestro audio Porque sí Porque tenemos audio Y nos ha costado Lo que no te imaginas También de igual forma Vamos a las cabinas Con amigos que nos invitan A todo, a todo le entramos Menos andar haciendo cosas malas Eso sí no Porque recuerden que en esta vida Lo que se hace Se paga Mejor hay que llevársela por la derecha Y sí, contamos con una experiencia De más de 20 años En este ambiente del sonido Ahora sí que nos la sabemos De arriba a abajo A lo mejor no tenemos El audio enorme Como lo manejábamos antes Pero tenemos lo importante Que es la experiencia Y las ganas De hacer bailar a la gente De demostrarle a la gente Lo que sabemos hacer Para todos ustedes Un amigo sonidero Que bueno pues Igual contrátenlo Denle chamba A sonidos Que están iniciando Más que nada Con él tienen la garantía De que es un sonido Con experiencia Para todos ustedes En toda la excepción De la palabra Guerrero La banda ¿Cómo te puede contactar? Pues nos puede contactar En los teléfonos En los teléfonos Que vas a dejar aquí En la pantalla De igual forma Aparecemos en el Facebook Como Oscar Mix González Así aparecemos en el Face Y también igual forma En los teléfonos Como te mencionaba Que vas a dejar aquí En la pantalla Bueno amigos Para todos ustedes Ya conocimos el equipo De Sonido Guerrero Para que todos ustedes vean Que bueno pues Ahorita Guerrero Alternando con sonido Imaginación Aquí en ¿Cómo se llama? En la colonia Luis Donaldo Colosio Recursos Así se llama aquí ¿Cómo fue que llegaste A esa cámara? Ah pues nos hicieron La invitación Los grandes amigos De el DJ Hernández Y un amigo Igual de muchísimos años Sonido Tropical Orlando Que son los que Ahora sí que reparten El queso aquí en esta zona Pues más que nada amigos Para todos ustedes ¿Algún saludo Que quieran mandarme amigo? ¿Algo quieras comentar A la banda? A todo el público De DJ Pizza De YouTube De Facebook De TikTok De Instagram Para que lo vean Pues un saludo A toda la gente Que sigue tu canal Y que por medio de él Nos está dando la difusión A los sonidos pequeños Que vamos echándole Todas las ganas del mundo Para salir adelante Y de igual forma Por este video Quiero enviarle un saludo Muy pero muy especial A mi chamaco Que a lo mejor van el video Lo van a ver después Pero el día de hoy Mi chamaco Oscar Ariel Que está cumpliendo años Le envío un cordial saludo De igual forma A mi esposa Nancy Que es la Como lo mencioné Hace ratito Es la guerrera número uno Porque no me deja solo Ella es la que le echa Como quien dice Le echa chingadasos A esto Y ahora si que andamos Los dos solitos Tu lo has visto Si veo que además Estás con tu esposa Ahorita trabajando Cargando y todo eso rollo Pues admirable tu esposa La verdad me respeto Saludos Coméntales Por qué sonido guerrero Bueno mira El sonido El guerrero nació A raíz de la pandemia Nació a raíz de la pandemia Porque desgraciadamente A mi me tocó La pérdida de un ser Muy querido Me tocó la pérdida De mi papá Y hay una cosa Que el me mencionó Y me dijo Una semana antes De que nos enfermáramos De esa pandemia horrible El me dijo Si te gusta esto del sonido Hazlo para ti Hazlo por ti Y para mi El era un guerrero Por eso El sonido se llama El guerrero Más que nada amigos Que bonito El nombre más que nada De donde lo sacaste De tu señor padre Que bueno Fue el que te inculcó Esto de Pues de salir adelante Tú que mensaje le das A la banda Que pues trabaja Con otra persona Que no tiene nada de malo Pero que Que consejo le das A esa gente Para que salga adelante Es recomendable Que esté toda la vida Con una persona Dependa de alguien O que salga adelante Por el mismo Eso es este Lo laboral En cualquier aspecto Todos tenemos derecho A sobresalir A querer hacer algo En la vida Si No es malo Como tú lo dijiste Estar trabajando con alguien No es malo Porque Porque ahí vas adquiriendo La experiencia En este caso Yo la experiencia La adquirí A través de 20 años Ahorita ya lo estoy haciendo De forma independiente ¿Por qué? Porque siento que ya era el tiempo En hacer lo mío En salir Ya 20 años Ya Como quien dice Fui a la escuela 20 años Ahorita ya estoy ejerciendo Lo que aprendí Lo que sé hacer Y más que nada Para todos ustedes Para mi familia Que me echa la mano Se quitan la camisa por mí Y de esa forma Yo igual les respondo Bueno amigos Ahí están las palabras Para todos ustedes De parte de Sonido Guerrero Que bueno pues ahorita Vemos que estás Armando tu equipo Poco a poco Y me da mucho gusto Y bueno pues a toda la banda Igual le da gusto Que estés armando tu equipo Y más que nada Pues te deseo lo mejor Echa de muchas ganas Y bueno pues amigos Ya nos vamos Te comentaste un rato Algo que quieras comentar Pero si quieres adicionar algo A ver algo No pues nada más Toda la gente Que se siga suscribiendo A tu canal Para que la gente Nos siga viendo Y ahora sí Que nos siga saliendo Chamba Gracias a DJ Pizga Que de igual forma Nosotros nos dedicamos A hacer racks Para cabina Para periferia De igual forma Aquí DJ Pizga Es el que nos promociona Para la gente Que guste algún rack Algún case Para su cabina Para sus aparatos Vaya Con toda la confianza Del mundo Aquí somos honestos Nada de Es que me depositó Y no llegó nada No, no, no Aquí es la garantía De un servidor Y de DJ Pizga Bueno ahí está amigos En la descripción del video Ahí está Búsquenle Racks Con suero Guerrero Hay dos números Uno que es para llamar Para mensajes de Whatsapp Para que ustedes ahí Le den click Y se comunican con él Si quieren un rack O lo que ustedes quieran Con relación a madera Para sonideros Ahí está Ahí está A una tocada también Ahí está Suero Guerrero Ahí con tu gran amigo DJ Pizga Mix El youtuber Soy de Ciudad Cuauhtémoc En Catepec Así que nos vamos amigos Su gran amigo DJ Pizga Con el amigo Guerrero Y su gran sonido Que bueno pues Le está echando Muchas ganas Muchas felicidades Y DJ Pizga Mix De Ciudad Cuauhtémoc En Catepec Echamos ganas al audio Ese consejo Te doy por tu amigo DJ Pizga Soy Y Pásatela De poca madre Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y hoy para todos ustedes Ya sabes que mis amigos Vamos a iniciar De esta manera Iniciamos de abajo hacia arriba Señores Iniciamos con la música comercial Y ya más al ratito Vino lo que es la música seleccionada Hoy por parte del Guerrero de Catepea Iniciamos Todo mundo señores Vamos a bailar Combiá Combiá ¡J óptima! ¡Jévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Qué chévere! Iniciamos Muy buenas noches Y bueno mis amigos Vamos a continuar Y en esta ocasión Acordeones Acordeones Vengan mis acordeones esta noche Ahí nomás Este es el guerrero, sí señor Esta es una nueva historia para ustedes Sí señor Ayá, el día de hoy le están gozando A él le están risos Llega, la cara le está sonando Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc ECTP DJ Pizga Mix Gracias por ver el video.